¡Suscríbete al canal! 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 Pues la has enganchado una, que madre mía. Ya, porque es que en el agua es eso. Vale, te has pillado tú, sí, la pechera. Eh, toma, 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 la pechera para ti. Ah, vale, va, ya tienes, ya tienes. Ya tengo, ya tengo. Tengo paspa de diamante, esto está ganado ya. Esto es, esto es win ya. Mira, mira, encima, mira, montate aquí en el barco. Ya está, mira. De barcos y putas ya. Mira, te engancho el barco. No, no, oh, joder. Mira, esto, esto está guapo, mira. Mira, que mucha gente se cree y yo le engancho el barco. Ve, ve, ve para acá. Hola, hola, qué guapo eso, ¿no? A ver, espera, espera. ¿Tienes otro barco? Sí, sí, toma. Mira, vete con el barco, vete con el barco para adelante. Mira, mira, mira. Tú, tío, no me sale, espérate. Tío, en las clangas siempre me salen y ahora... Hola, hola. Se hace con la caña, tío. Sí, eso hace mucho tiempo que se puede hacer eso. Ahora, pescas el barco. Ya, tío, me pasa... La caña le ha quedado destrozada, tío. Vale, este chaval... No sabe... No sabe lo que le va a caer a este pobrecito. Entonces, polo. Todo tuyo. Dios. Venga. Puedo, pobrecito, pobrecito. Le voy a dar con la caña hasta que le caiga un rayo. Vale, con la mano, con la mano. Cuidado, cuidado, perdona. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué te va a jugar, chaval? Vale, quiero que le caiga un rayo o algo, tío. Es un Assassin's Creed, ¿no? No fastidies. Sí, sí, es un Assassin's Creed. ¡Me cago la leche! Venga, ya, a chuparla. No, se me ha caído la... Venga. ¿Candy? Hola. Paso, gana. Volvamos, volvamos, que me da a mí que los rayos... ¿Tienes caña? ¿Para mí? Ah, ¿para ti? No. Pero bueno, juego sin caña, de igual. Ah, no tengo caña, tío. Vale, pues... ¿Qué pasa? ¿Piedra o madera? Tengo de hierro. ¿Tienes para hacerte una de hierro? No, tengo una de piedra para ti, si quieres. Ah, perfecto. No, tirame una. Toma. ¿Tienes arco, no? No. No pasa nada, sin arco, sin arco. Tengo una de piedra. ¿Qué la tienes? Vale, pues ya está, eh... Pues ya está, es pura espada, ¿no? Ahí estamos. Venga, 3, 2, 1... Go. Es que las batallas en el hielo... Son una mierda. Son así. Es quien pille... ¡Joder, Dios! ¡Joder, Dios! Es quien pille el combo. La batalla de hielo es quien pille el combo. Así que nada, chavales, espero que os haya gustado. Tenéis el canal de la oficina en la descripción. Así que nada, despídete o algo. Pues nada, que es un placer haber estado aquí en tu canal, Marty. Venga, adiós. ¡Papada! 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 ¡Papada!